Daishon se convierten en ser la primera pareja LGBTQ+, en ser los invitados del medio tiempo más un evento posterior en lo que fue el partido del equipo femenino de soccer de Japón. Los artistas aparecieron públicamente el día de hoy, donde tuvieron la oportunidad de conversar con todos los fanáticos en un evento posterior, cuando se les preguntó si se habían peleado el día de hoy. Ambos respondieron que sí, la pareja protagonizó momentos únicos, divertidos y tiernos, convirtiéndose en el primer evento donde ellos son invitados para presentarse en el medio tiempo de uno de los eventos deportivos más importantes en el mundo del soccer femenino. Los dos artistas también anunciaron lo que será su ida a Tailandia, donde confirmaron su fan meeting se realizará en el mes de diciembre. El día de hoy fueron presentados los posters oficiales, donde pudimos ver que ya estos dos chicos se vienen con todo. En lo que será esta gira que iniciará en Tailandia, la mano de la empresa A-Plan, que tiene programado traer cosas nuevas por parte de esta talentosa pareja que promete muchísimo. Sin duda se vienen grandes cosas por parte de Daishon, quienes disfrutaron al máximo. Lo que fue un evento cargado de sorpresas, deseamos lo mejor a la pareja y estaremos atentos a este nuevo proyecto que viene de la mano de esta talentosa dupla. Cuéntame, ¿tú también los sigues? Qué emocionante verlos el día de hoy, ¿verdad? Gemini y Ford conquistan y lo hacen desde Vietnam, esta vez con su concierto Around the World. Los dos actores protagonizaron momentos divertidos, tiernos y dulces, esta vez en medio de un concierto sin igual, cargado de sorpresas. Los dos artistas hablaron abiertamente sobre sus nuevos proyectos y estas dos nuevas series que se vienen de su mano en el 2025 de forma individual. En el caso de Ford con Scarlett Harg, donde él anunció que actualmente ya se encuentran alistándose las preparaciones de todos los artistas en cuanto a las habilidades que desarrollarán. A todo esto, de acuerdo a lo que dijo el propio Win Meta Win, la serie podría salir en el 2026, ya que involucrará una gran preparación y es posible que haya muchísimos cambios en cuanto al guión. Gemini y Ford demostraron cuánto cariño se tienen el uno al otro en medio de un festejo muy especial. El día de ayer se celebró el cumpleaños de Ford, donde Gemini estuvo presente y acompañándole. Sin duda, esta talentosa dupla disfrutó de principio a fin, lo que fue uno de los conciertos más esperados para la gira Around the World dentro de Vietnam. Sin duda, Gemini y Ford no dejará de conquistar y sorprender a todos a donde quiera que van. Déjame saber si tú también lo sigues, ¿qué más emocionó de ver a esta talentosa dupla? Sin unió, volvieron y volvieron para la famosa marca Tao Kanoi. Esta vez en un evento especial donde tuvieron muchísimas cosas interesantes para decir y mostrar. En medio de lo que fue un evento cargadísimo de actividades, ambos hablaron sobre su nueva serie de The Next Prince, que como todos sabemos se encuentra en filmaciones. Las mismas se refirieron a la famosa escena que pudimos ver, que tanto su manager como su director de escena gritaron en una de las actualizaciones de lo que fue uno de los Q en las filmaciones. A lo cual, ambos se refirieron a esto y dijeron que filmaron una escena muy impactante, y la misma podrá ser mostrada cuando la serie salga a la luz. Ambos también resaltaron que se abrazan mutuamente casi todo el tiempo. También vivieron momentos únicos y divertidos junto a los fans, donde incluso hasta bailaron en vivo. La dupla demuestra de que están hechos todo su talento y esa química, que nunca pasa desapercibida con todo lo que dicen y hacen. Ambos artistas actualmente se encontraban en las filmaciones de su serie, y el día de ayer fueron anunciados sus próximos proyectos. En el caso de Nonius, se convierte en un artista de Sony Music, y también sí, viajará a Europa en unos días más para lo que será la representación del artista, para una famosa marca de la cual él es parte. Sin duda, Sinonio disfrutó de principio a fin, lo que fue un evento cargado de sorpresas. Y es que sin duda, esta talentosa dupla se viene con todo, con sus nuevos proyectos, que seguramente nos van a conquistar a todos. Cuéntame, ¿tú también sigues a Sinonio? Perfect Inliner será emitida a partir del 27 de octubre. El tiempo de transmisión de la serie fue revelado el día de hoy, y será prácticamente de 5 meses y 2 semanas. La misma comenzará este 27 de octubre con la emisión del primer episodio. Él también se extenderá hasta el 6 de abril del 2025. La serie hará un evento premier especial, donde fue anunciado el día de hoy, y donde Perth y Santa también dieron una entrevista exclusiva, y responden cómo se llevan el uno con el otro, y cuánto se miman cuando están juntos. Ambos actores acompañaron a todas las parejas de Perfect Inliners en una rueda de prensa, y en un evento posterior para el Book de Tailandia 2024, donde vivieron momentos únicos, y también nos mostraron la gran química que mantienen ambos artistas. De acuerdo a sus propias palabras, Perth resaltó que conocer a Santa lo ha hecho cambiar rotundamente en varias cosas, incluido en su participación en redes sociales. De acuerdo a sus palabras, dijo que él no es una persona adepta a estar mucho tiempo en plataformas como el TikTok. Sin embargo, que desde que conoció a Santa, esto ha cambiado rotundamente, y ambos han realizado varios videos en conjunto. Dijo que él lo ha animado muchísimo a hacer cosas nuevas, por lo cual se siente contento de estar trabajando con alguien como él. Los dos actores actualmente se encuentran preparados para lo que será su próximo proyecto. La preocupación tras la caída del actor Pod Narabi del día de ayer, es así como se sienten todos sus fanáticos tras este accidente en el fanmeeting que se llevó a cabo el día de ayer en Japón. Muchos fans están preocupados por el estado de salud del artista, ya que sufre de un dolor de espalda crónico hace algún tiempo, el mismo que podría haber empeorado tras su caída en medio del fanmeeting que se llevó a cabo el día de ayer, y aunque el actor dijo que se encontraba bien, el día de hoy ya pudimos ver que fue anunciado que todos y cada uno de sus artistas, incluido Pony Pooine, estaban en camino a Macao, donde celebrarán la siguiente parada con todos los chicos de We Are. El artista vivió un momento bastante difícil cuando cayó en el escenario en vivo. Tras un accidente, a pesar del momento, el actor dijo que se encontraba bien, e incluso se lo tomó de forma jocosa. Deseamos que él pueda descansar una vez culmine la gira de We Are, y el artista no presente mayores problemas en cuanto a su espalda. Recordemos que Pony ya se había referido a esto, que justamente él no cargaba a Pooine, y tampoco hacía ningún esfuerzo en cuanto a la espalda, debido a que sufría un dolor crónico, del cual se encontraba tratándose. Ojalá que se encuentre bien. Vamos a decirle nuestros mejores deseos a nuestro querido Pony, y que muy pronto pueda descansar después de este accidente que sufrió totalmente en vivo. Confirma, se besaron de verdad. Encuentran triunfando y contra todo pronóstico, Nam Jung-soo y Jin-ko Ae-un, y el resto del elenco principal de la famosa y esperada serie Love in the Big City, aparecerán en la edición de noviembre de la revista Daset Korea. Fue el propio novelista de la serie, quien lo dio a conocer de forma pública mediante su cuenta oficial, donde dijo que se vienen grandes cosas, junto a todos los chicos y el elenco de la serie. Estas serán sus segundas fotografías para la famosa revista coreana, que ha presentado a varios actores y idols alrededor del mundo. Asimismo, el día de hoy el director también subió un caption, donde resaltó que Heo Jin-ho, el director del sitio de rodaje, dijo textualmente, Gracias al director que me esperaba con cara de curiosidad, estaba tan emocionado que di muchas opiniones. Esta es una escena en la que aprenderemos mucho, y donde resaltó el gran trabajo de Nam Jung-soo y junto a todas sus parejas, quienes lo han dado todo y han defendido su trabajo, contra todos los grupos conservadores, que han buscado cancelar la serie a toda costa. El día de hoy también se reveló un programa de preguntas y respuestas, donde Nam Jung-soo resaltó que el atractivo principal de su drama, él considera que son las escenas picantes. Él piensa que hay demasiadas y también dijo que, como tan pronto conoció a cada uno de los actores quienes interpretarían a sus parejas, dijo que se ha besado con todos ellos muchísimas veces. El artista lo dijo sin tapujos y totalmente orgulloso de su trabajo. Estamos contentos por ver que se viene esta gran serie, que estamos a tan solo días de que llegue a estrenarse. Deseamos lo mejor a los chicos de Loving the Big City. Cuéntame, ¿tú también lo sigues? Y ahora vamos con Bon Prem y directamente con Prem, ya que el artista sorprendió el día de hoy a todos en un fan meeting solitario desde Nanin, donde el actor confirmó que todo lo que dijo Bon hace un tiempo es totalmente real. El artista dijo que se considera alguien introvertido y que la mayor parte del tiempo se le pasa en casa, en su habitación cuidando a su pequeña mascota. El artista dijo que Bon ya se había referido a esto y tenía toda la razón, y prefiere estar en casa antes que salir a cualquier otro lugar. El actor vivió momentos únicos y divertidos en medio de un fan meeting cargado de sorpresas, y donde sin duda nos muestra todo su talento en escena. Este se convierte en el segundo fan meeting que realiza el artista de forma solitaria, esta vez en Nanin, donde fue recibido y opasionado por todos sus fanáticos, quienes se dieron cita para ir a verlo desde muy temprano. Sin duda este talentoso artista lo da todo a donde quiera que va. Este día no fue la excepción, estamos muy orgullosos de Prem, y estamos contentos de volver a verlo en un fan meeting tan especial como este, que se ve que lo disfrutó desde que llegó. Y vamos con una nota bastante preocupante, ya que con muchísima indignación, muchos fans piden su salida. Tras un video donde se ve a una persona que al parecer es parte del staff, tratando mal a los actores de Domundi, Keng y Nanpin. En medio de uno de sus eventos, muchos fans piden una explicación a la empresa. Tras este suceso, los dos artistas también tuvieron un evento el día de hoy, ya que ellos son los ganadores y la primera pareja que salió del reality de Domundi Friendship. En el video se ve a una persona empujando y llevando más rápida a ambos artistas. Y aunque nadie de la empresa ha admitido ningún tipo de comunicado después de darse a conocer el video, muchos piden que se respete a los artistas cuando salgan a algún tipo de evento. Los dos actores el día de hoy tuvieron uno, donde estuvieron muy contentos y resaltaron que su serie está próxima a comenzar, ya que muy pronto, a finales de octubre, tendremos la ceremonia de bendición. Antes de comenzar las filmaciones oficialmente de Kem Jira, esta fabulosa serie que todos están esperando para ver el gran debut de Keng y Nanpin como pareja, que no cabe duda que no dejarán de conquistarnos a donde quiera que van. Deseamos lo mejor a ambos artistas y estaremos pendientes acerca de sus nuevas actualizaciones. ¡Suscríbete al canal!